Hola que tal racita marching bandera, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Mundo Marching Yo soy Saleta Con Z, comenzamos Hablar de bandas de marcha es un tema bastante amplio Por lo que en este video te hablaremos un poco de la historia de este gran mundo del marching band Datos sobre marching band que quizá no conocías En general casi cualquier tipo de banda de viento tiene su origen En general casi cualquier tipo de banda de viento desciende de las bandas de tipo militar Por esta razón aún se mantiene en la mayoría de ellas la característica de la marcha La cual distingue este género de muchos otros Por eso se le conoce como marching band o banda de marcha Cabe aclarar o destacar que las drum corps descienden del género marching band Las bandas de marcha en su origen fueron de tipo militar y estaban relacionadas con todo ese ramo Pero actualmente este género se encuentra más relacionado con actividades universitarias, deportivas, culturales y sociales Estados Unidos es el mayor exponente de este género a nivel mundial Teniendo como mayor espectáculo los shows de medio tiempo del fútbol americano A ciencia cierta no existe un dato que diga cual fue la primer marching band del mundo O cual fue la primera que existió como tal de este ramo Tampoco existe un año o fecha exacta de creación como tal del género Pero si hay algunas bandas que se podrá decir que fueron las primeras reconocidas de este género Con relación a los datos anteriores Se estima o se aproxima que los años en los que se dieron a conocer estas primeras bandas Fueron entre 1840 y 1910 Son las tres que podrían ser consideradas como las primeras marching band del mundo Hablando de las tres bandas antes mencionadas The Band of the Fighting Irish de la Universidad de Notre Dame Fue fundada entre 1842 y 1845 The Marching Illini de la Universidad de Illinois Fue fundada en 1867 Purdue All American de la Universidad de Purdue Fue fundada en el año de 1886 Entre las primeras piezas u obras musicales que se tocaban Estaban las famosas entradas de lucha o de victoria que interpretaban estas bandas de marcha Nada que ver con lo que se toca hoy en día alrededor del mundo en las marching bands Pero si hay algunas que todavía conservan esta esencia Y que aún siguen tocando esas melodías de lucha gloriosas y victoriosas The Band of the Fighting Irish Actuó por primera vez en un partido de fútbol de 1887 Ejecutando puras obras musicales como ya lo mencioné Canciones de lucha o de victoria El primer espectáculo de un medio tiempo de un partido de fútbol americano Fue realizado por la Universidad de Illinois de Marching Illini En el año de 1907 contra la Universidad de Chicago De igual manera en el año de 1907 Rompiendo con lo tradicional y los estereotipos de aquella época Fue realizado el primer programa pictórico Como lo conocemos hoy en día llamado Drills Esta primera formación pictórica o Drills Como lo conoce la chaviza Fue el famoso bloque P Creado por Paul Spots Enric Quien fuera director de la banda de marcha Purdue Old American Spots había visto en el cielo a una parvada de pájaros Que iban haciendo una tradicional o comúnmente como los vemos volando Forma de V Y entonces él decidió y pensó que si los pájaros podrían hacerlo También se podría replicar con una banda de marcha Y es por esta misma razón que hoy en día se fabrican estos famosos drills Y tenemos los grandes espectáculos que vemos en las diferentes redes sociales Y en casi todas las bandas del mundo Y pues hay que agradecerle a este gran señor Spots Que se inspiró en una parvada de pájaros Para hacer las formaciones y crear un nuevo concepto en las bandas de marcha Ya que actualmente muchas bandas aprovechan esta manera de hacer los drills Esta manera de hacer formaciones para brindar un mayor espectáculo a toda la gente que va a verlos Y ahora ya conoces un poquito más acerca de la historia de las marching band en el mundo O más precisamente en Estados Unidos Y también tendrás muchas más cosas de las que hablar con tus amigos Ya tienes tema de conversación con tus compañeros, con tus camaradas, con tus colegas marching banderos Espero que estos datos sobre el mundo marching hayan sido de tu agrado Si te gustó el video no olvides dejar tu like, compartir con tus amigos Y comentar cuál de estos datos ya conocías y cuál no Y también si tienes algún otro dato que se nos haya pasado Pues ahí escríbelo y pues ya sabes que aquí nosotros los leemos Y también déjanos tu comentario sobre qué te pareció este video Suscríbete a nuestro canal si es que aún no lo has hecho Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video Recuerda que en la parte de la descripción te vamos a dejar el link del video anterior Para que lo vayas a ver si es que aún no lo has hecho De igual manera ahí podrás encontrar las redes sociales del canal Para que vayas y cheques todo nuestro contenido Y recuerda que a mí me encuentras en todas mis redes sociales como SaletaConZ Esto fue Todo Mundo Marche Chau 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 ¡Gracias!